Hola niños, ¿cómo están? Soy el profesor Marco Silva y en el día de hoy vamos a seguir trabajando con el fascículo 3b2. Con el tema sigo creciendo. Vamos a trabajar el día de hoy con las páginas 41 a la 43. Una actividad bastante entretenida, niños. Ahora bien, una de las cosas importantes que te quiero mostrar hoy día, voy a desaparecer en un momento. Quiero mostrarte que lo importante para que todo resulte bien es la motivación. Bueno, constantemente te quiero motivar a que realices todas las cápsulas que preparan los profesores, pero también motivarte a que tú estés sumamente entretenido y organizar tu tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Organizar tu tiempo. El objetivo de hoy dice lo siguiente, organizar los tiempos y aprender a compartir con los demás. Una de las cosas sumamente importantes que aprenderé desde el día de hoy. Ahora, hay tiempo para todo, ¿cierto? Tiempo para todo. Pero tú sabes que estar pegado a los videojuegos o algún juego que a ti te fascina de estrategia como el Minecraft, te puede significar perder tiempo. Y aquí me refiero con esto, que tal vez el día que tiene 24 horas vas a dedicarle todo el tiempo al videojuego y vas a descuidar algunas cosas. Como por ejemplo, que tú organizes tu tiempo significa lo siguiente. El organizar significa estudiar, tener tiempo para estudiar, tiempo para ayudar en la casa, tiempo para el deporte, para los juegos, la lectura y otra cosa importante es descansar. Ahora bien, si tú dedicaras todo el tiempo a los videojuegos, ¿tú crees que te alcanzará para todo? No, ¿cierto? No te va a alcanzar todo. Por lo tanto, si tú te fijas en el cual dedicarle el tiempo a los estudios, sales favorecido. Ayudar en la casa, lo más probable que vas a ser un niño exitoso. Porque ayudar a tus padres es sumamente importante. La otra cosa que también no hay que dejar de lado, tiene que ver con hacer deporte. Tal vez en las cápsulas aparecen rutinas de ejercicio. Por lo tanto, yo te motivo a que tú las puedas realizar. Y por último, los juegos. Recordemos que ustedes son niños y deben jugar, pero hay que dedicarle tiempo. Por lo tanto, si tú le dedicas mucho tiempo a los videojuegos, tal como te señalaba anteriormente, el día y la organización del tiempo no va a resultar. A todo esto, no tan solo hay videojuegos, niños. Hay juegos de mesa, ajedrez, ludo. Inclusive jugar con el hermano, al gato, una de las actividades súper entretenidas que se puede hacer en la casa. Jugar a las cartas. Actividad es bastante, bastante entretenida. Si tú te fijas, hay un abanico de ideas que tú puedes hacer, pero estar pegado a los videojuegos, la verdad que no. Por lo tanto, hay una cosa importante, dedicarle tiempo a la lectura. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la lectura? ¿Una hora? ¿Dos horas? Bueno, yo creo que tú ya lo debes de saber. Pero lo importante, niños, es que tú estés sumamente motivado y en organizar tu tiempo. ¿Ok? Ahora bien, te quiero invitar a que vamos a ver un video. Este video tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, en organizar tu tiempo. Por lo tanto, tal como dice la imagen, luz, cámara, acción. Veamos este video. Déjenme contarles una historia. Había un niño que siempre jugaba con videojuegos, día y noche. Él prefiere jugar con sus juegos de video, en lugar de jugar con sus amigos o sus papás. Cuando visitaba a sus abuelos, en lugar de hablar con ellos, siempre quería seguir jugando con sus juegos de video. La única vez que no estaba jugando, era cuando estaba dormido. Hasta pensó que los personajes de esos juegos de video, eran sus amigos. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Tú crees que lo que está haciendo este niño está bien? Vamos a discutir el comportamiento de este niño. Vamos a discutir el comportamiento de este niño Está bien jugar con videojuegos, pero no siempre Probablemente pensaste que este niño no se estaba portando bien Él necesita entender que los personajes de estos juegos de video no están vivos Y que las cosas que suceden en ellos no son reales Él puede jugar con los juegos de video por unos minutos Y luego puede leer un libro o ver caricaturas con sus amigos Puede platicar con sus amigos y contarles historias o jugar a las escondidas Puede inventar nuevos juegos con sus amigos verdaderos Y hablar con sus papás y sus abuelos Recuerda, puedes jugar con tus juegos de video Y todavía tendrás tiempo para hacer otras cosas Si haces diferentes cosas, siempre te divertirás más Bien, ¿qué te pareció? Te fijas que el organizar tu tiempo es sumamente importante No dedicarle tanto tiempo a los videojuegos Preocupar de estar con los amigos Ahora que estamos en la casa, preocupar de conversar con un amigo Por el chat, ¿cierto? Por el mismo WhatsApp que podemos conversar con los amigos O principalmente a la antigua Llamar por teléfono para saber cómo están los amigos Te fijas que es sumamente importante Bien niños, para finalizar Para finalizar Vamos a trabajar en el libro La página 41 a la 43 Exacto, página 41 a la 43 Hay una actividad bastante entretenida Hay una historia que lo cuenta una profesora En el cual yo te quiero motivar a ti Que lo puedas leer en voz alta ¿Cierto? Para que tus padres te puedan escuchar Cómo tú estás leyendo Así que, muy muy bien niños Muy muy bien, excelente Seguir con ese ánimo que tienes Y la motivación que corresponde Ahora, ¿qué te quiero mostrar yo? En una de las actividades que aparece en tu libro Vas a discutir, obviamente, con tu padre Una discusión, una conversación ¿Cierto? En relación a lo que aparece el texto Que tiene que ver con ¿Cuál aprovechó o desperdició una hora? Fíjate que en el texto es sumamente importante La organización del tiempo ¿Qué es lo que dejó de hacer para estar solo una hora? Frente al videojuegos ¿Te fijas? ¿Qué cosas perdió y qué ganó? Eso te lo estás respondiendo tú ahora Cuando hayas leído el texto ¿Valió la pena pasar por todo eso? ¿Te fijas? Ahora, yo te puedo decir que los videojuegos No son malos Los videojuegos tienen que ver con el tiempo Y la organización en el cual tú le dediques ¿Ok? Ahora, es importante que busques juego Relacionado a tu edad Que eso es sumamente importante ¿Ok? Bien niños Por mi parte Ya estamos terminando esta actividad Del libro Quiero Querer Por lo tanto, te vuelvo a dejar invitado A escuchar la página 41 a la 43 Yo por mi parte me despido Soy el profesor Marco Y nos volvemos a ver la próxima semana Chao niños Que estén bien Chao, chao 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 Gracias por ver el video.